Tras el último incidente vial que le costó la vida a una mujer que intentó cruzar el acceso sur, se reavivó el reclamo de las pasarelas. Ante esto, desde Vialidad Nacional explicaron que ese proyecto no está dentro de las prioridades. Es un proyecto que está elaborado, ejecutado, pero uno en muchas oportunidades tiene un fondo de dinero y tiene que decidir prioridades. En este caso, nosotros tuvimos una partida que hemos asignado priorizando la reparación del acceso norte, que nos pareció mucho más fuerte en su importancia frente a lo que es la pasarela. No niego la importancia que hay entre estos dos centros comerciales, no lo niego. Pero cuando uno tiene un recurso acotado, tiene que definir prioridades y nosotros hemos dialogado con los intendentes cuáles son los recursos que tenemos, que no son ilimitados, cuáles son las obras más importantes. Si la gente siente problema de asalto al cruzar los puentes que están enfrente del shopping, y bueno, háblenlo con la policía de Mendoza. El titular del cuarto distrito de Vialidad Nacional también respondió por los cráteres de la ruta 7. informó que esperan que se destrabe un conflicto judicial para su reparación completa, pero que habrá una cuadrilla permanente para evitar nuevos pozos. El tramo que existe entre la terminación de la doble vía y la entrada a la destilería es parte de un proyecto que tenemos autorización BID para ejecutarlo, pero por un conflicto técnico jurídico con la consultora que ha hecho el proyecto, cuando yo asumí acá, me encontré con que está judicializado la elaboración del proyecto técnico. Tuvimos una cuadrilla reparando todos los baches, porque sabemos que es un tramo altamente conflictivo. Tuvimos una cuadrilla reparando todos los baches antes de Navidad. Apenas nos enteramos de la situación, lo reparamos, y para las personas que han sido damnificadas, hemos abierto nuestra mesa de entrada para que vengan, les vamos a asesorar en todo lo que haga falta. Vamos a tener que poner una guardia diaria en ese trayecto de 6-7 kilómetros, diaria, para ir verificando qué parche que hicimos se levantó e irlo reparando.